5 Rápido Bernardo, vete a ensillar a Tornado ¿No? Ah, una curva muy cerrada La carretera es muy peligrosa, ¿qué hacemos? Z, ese soy yo ZX, Citroën, bravo Bernardo, ja ja El Citroën ZX con su eje trasero autodireccional Proporciona la máxima estabilidad y la mejor adherencia en curvas No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti Lo único que decía la carta era que mi hermano DJ me dejaba su negocio ¿Qué clase de negocio imaginas que te dejó? Algo llamado el Club Social de Cheyenne Al llegar a Cheyenne ¿Querría indicarme dónde está el Club Social de Cheyenne? Pero no se atreve Se encontraron con un negocio muy poco decente Bienvenidos al Club Social de Cheyenne Yo no voy a llevar un negocio como este ¿Y qué vas a hacer, John? No puedo hacer más que una cosa Pienso despedirlas a todas No querían vivir de las mujeres Pero entonces no conocían sus encantos ¿Te das cuenta del terreno que pisas, Harley? Henry Fonda y James Stewart en una comedia llena de picardías O sea, que si las chicas se van La casa será terribada El Club Social de Cheyenne Mañana por la noche en la 2 Portraits El único disco con todo lo mejor de Vangelis y John and Vangelis Portraits Portraits Lo mejor de Vangelis Y John and Vangelis Por fin en un solo disco Tu inodoro recibe visitas todos los días Incluso inesperadas Por eso ahora el nuevo Harpik con ácido cítrico es más eficaz Limpia más a fondo Y desinfecta tu inodoro garantizando una higiene perfecta Para que recibas con tranquilidad cualquier visita Nuevo Harpik Garantía total de higiene Pablo Sarasate Su obra completa Seis compact discs que recogen todas las composiciones del genial violinista Interpretadas por Ángel Jesús García Y la orquesta Pablo Sarasate Una producción RTV Música 5800 UD Sporting Ahora con aire acondicionado gratis Fiat Punto Ahora con aire acondicionado gratis U oferta equivalente Sharon Stone Te denunciaré a la policía No pienso protegerte más Ganadora de un globo de oro ¡No! Casino de Escocese Escúchame Compréndelo Camela Grupo Revelación Camela Te enamorará Solo los grandes diseños Están inspirados en el arte Cuando el arte y la tecnología se unen Nace el nuevo Opel Vectra Con los innovadores motores Opel Ecotec Y un nuevo control electrónico de tracción Nuevo Opel Vectra Arte en movimiento En cualquier momento Va a llegar a tu casa una muestra del nuevo Pantem Pro V Úsala ya Y prepárate para sentir la salud de tu pelo Para los auténticos expertos El mejor café del mundo Es El café con Baileys Baileys al café Su crema Prepárate para descubrir el deseo Nuevo Nissan Micra Ven a descubrir el deseo ¿Tienes los cabellos finos o frágiles? Hoy ya sabemos por qué los cabellos se debilitan Porque pierden las cerámidas naturales que aseguran su fuerza L'Oreal ha descubierto para ti el chef con ceramida R El primer champú con ceramidas Que penetra hasta el interior de la fibra Reconstruyendo su estructura Con el chef Los cabellos finos o frágiles se transforman Consiguen más fuerza Más cuerpo Más brillo El chef de L'Oreal con ceramida R Día a día Cabellos más fuertes Con más volumen Si te atraen los guisos caseros Vas a disfrutar con los guisos caseros finos Se nota y es finos Quédate aquí Observarte Soy mujer Opión Tú eres hombre Tengo vértigo Conozco, creo Lo que tú sientes Es nuestro secreto Y tú lo llevas Opión para hombre La nueva fragancia de Yves Saint Laurent El secreto de una piel perfecta es Hidratación y nutrición Con la crema hidronutritiva HN de Pons Notarás la diferencia Una piel viva Más joven Hidronutritiva HN Del Instituto Pons Buscamos gente que quiera ser feliz Personas sin preocupaciones Hombres y mujeres que quieran vivir tranquilos Disfrutando de un sueldo de 200.000 pesetas al mes Para toda la vida Participa enviando dos etiquetas de Nescafé Buscamos gente como tú Solución Esquí Elimina más manchas difíciles a la primera Así es la distancia entre sus dientes Y así elimina las impurezas Signal microgránulos Notará cómo sus microgránulos Se deshacen en partículas Que arrastran suavemente Las impurezas entre los dientes Descubra una sensación única De profunda limpieza bucal Signal microgránulos El dentífrico que llega más lejos Si te atraen Los guisos caseros Vas a disfrutar Con los guisos caseros Finos Se nota en esfintos Historia de las zarzuelas Tras el gran éxito de la revoltosa Ya está en su kiosco el número 2 Bohemios La gran obra de Amadeo Vives en vídeo El fascículo número 2 de la historia de las zarzuelas Con el vídeo Bohemios Por sólo 1.995 pesetas Colecciónelas Es lo nuestro Soy capaz de hacer cualquier cosa Para ser diferente Algunos piensan que arriesgo demasiado Pero yo estoy segura de lo que hago Y más a la hora de conducir Open Corsa Tan seguro como tú Para los auténticos expertos El mejor café del mundo Es El café con Baileys Baileys al café Su crema Con él las noches fueron de auténtica pesadilla Con él las noches fueron de auténtica pesadilla Con él las noches fueron de auténtica pesadilla Con ella las noches son terroríficamente entretenidas En No es un sueño La madrugada tiene más de mil caras Y más de mil sonrisas Radio 1 La radio de actualidad El miércoles Duelo de campeones en la 2 Spartak de Moscú Nantes Después de vencer al Spartak En el encuentro de ida Los franceses parten como claros favoritos Partido de cuartos de final de la Liga de Campeones Spartak de Moscú Nantes El miércoles por la tarde en la 2 Boquitas de piña El caserío de Tafaya Caramelos con piñón Solo los grandes diseños Están inspirados en el arte Cuando el arte y la tecnología se unen Nace el nuevo Opel Vectra Con los innovadores motores Opel Ecotec Y un nuevo control electrónico de tracción Nuevo Opel Vectra Arte en movimiento Oh, ¿no serás el príncipe rana? Sí Y supongo que ahora te tendré que besar No, pero me preferiría un trago de Red Bull La bebida energética Ya sabes, revitaliza cuerpo y mente Bueno, pero si te conviertes en un apuesto príncipe Oh, cielo, ¿eres un príncipe maravilloso? Espera, no te vayas ¿A dónde vas? Voy a dar una vueltecilla por ahí a ver si encuentro otras princesas Todos los príncipes son iguales Red Bull te da alas Miau, ¡qué suerte! Mira lo que tiene la Peque Y para mí A mí siempre me traen una comida riquísima que me mantiene en forma ¡Kitecat! Nuevo Kitecat Con su fórmula E tiene todas las proteínas, vitaminas y minerales que tu gato necesita Gracias Peque, me encanta Kitecat Nuevo Kitecat con fórmula E Gatos llenos de vida Lo único que decía la carta era que mi hermano DJ me dejaba su negocio ¿Qué clase de negocio imaginas que te dejó? Algo llamado... El Club Social de Cheyenne Al llegar a Cheyenne ¿Querría indicarme dónde está el Club Social de Cheyenne? ¿Cómo se atreve? Se encontraron con un negocio muy poco decente Bienvenidos al Club Social de Cheyenne Yo no voy a llevar un negocio como este ¿Y qué vas a hacer, John? No puedo hacer más que una cosa Pienso despedirlas a todas No querían vivir de las mujeres Pero entonces no conocían sus encantos ¿Te das cuenta del terreno que pisas, Charlie? Henry Fonda y James Stewart en una comedia llena de picardías O sea, que si las chicas se van La casa será terribada El Club Social de Cheyenne Mañana por la noche en La 2 El Club Social de Cheyenne No es tu padre, Robert Aunque te guste, no es tu padre Cada año, Televisión Española participa en la producción De las mejores películas de la cartelera En el 96, el cine español nos gusta aún más De las mejores películas de laLED Hola, buenas noches. Cuando Rodolfo Valentino protagonizó en 1922 Sangre y Arena tenía ya 27 años y se hallaba casi en la cumbre de su gran carrera. La novela del mismo título, escrita por el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, había sido un gran éxito en el momento de su publicación a principios de siglo. En 1916 se realizó una primera versión cinematográfica con un resultado bastante mediocre, razón por la que los estudios Paramount pensaron en rematar mejor la faena artística con más medios y mejor reparto, otorgando al galán italiano Valentino el papel de Juan Gallardo, un torero, el torero protagonista del libro, matador ambicioso y temanamental que se debate entre dos amores y que acaba románticamente su vida en la arena del ruedo. Este personaje de Blasco Ibáñez fue adaptado a la medida del actor por la avionista June Mathis y los estudios no escatimaron dinero y tiempo en hacer de la obra literaria original un gran espectáculo cinematográfico cuyo rodaje finalmente no pudo realizarse en España, como quería Valentino, aunque sí se llevaron de aquí los trajes de luces, los estoques, las muletas e incluso las mantillas. Asimismo fueron enviados a Sevilla dos ayudantes de decoración que fotografiaron calles, casas, palacios y monumentos para luego reproducirlos con exacta fidelidad en los estudios de Hollywood. Sangre y arena arrasó en las taquillas de aquellos tiempos y todavía hoy, pese a las deficiencias propias de la época, evidentes en algunos momentos dramáticos, continúa siendo una película que se ve con interés gracias al gran despliegue de producción realizado y a la intuición de Fred Niblo, su director. Bien, y ya terminamos recordándoles que en 1941 Sangre y arena fue de nuevo retratada estupendamente, en esta ocasión por Rubén Mamulian con Tyron Power, Rita Hayward y Linda Darnell en los papeles protagonistas. Y ya en 1989 fue objeto de una versión española actualizada que realizó Javier Lorrieta y que protagonizaron una entonces poco conocida, Sharon Stone, junto a Chris Rydell y Ana Torrent. Bien, pues vamos a ver ya Sangre y arena, la película que consolidó a Rodolfo Valentino como la más grande estrella de su época y que debe verse, como les hemos recomendado en otras ocasiones, dejando a un lado los prejuicios que puede provocar el celuloide rancio, ya que es ahí precisamente donde tiene parte de su interés. Adiós. FUTUROSCOP es entrar en el mundo de la imagen, es vivir dentro de un marco futurista, emociones que te dejarán sin aliento, estambullirse en las imágenes, volar, descubrir la tercera dimensión. FUTUROSCOP, el parque europeo de la imagen. En Francia, cerca de Poitiers, tienes que verlo. Estas son las 60 canciones más potentes y apasionadas que jamás se han escrito. ¿Qué significan para ti? Canciones de artistas como Brian Adams, Jimi Hendrix, Meridian, Bon Jovi, Meatloaf, Scorpions y Foreigner. Las encuentras todas en Burning Heart. 60 canciones originales en 4 CDs o cassettes. 4 horas de música. Pero no lo vas a poder comprar en las tiendas, tendrás que llamar a este número. Las 60 canciones más influyentes y apasionadas que se han escrito jamás. Para conseguir tu copia de Burning Heart, llama ahora. En Inside, reconocemos buena música al escucharla. Para 5.000 millones de personas... ¿Alguno ha oído hablar del ejército de los 12 monos? El tiempo se acaba. Para morir 5.000 millones de personas. Bruce Willis, Madeleine Stone y el ganador del Globo de Oro, Brad Pitt... ¡Puedo ayudarte! ...nominado para el Oscar como Mejor Actor Secundario. ¿Estás más loco que una cabra? 12 monos. Así es la distancia entre sus dientes. Y así elimina las impurezas Signal Microgránulos. Notará cómo sus microgránulos se deshacen en partículas que arrastran suavemente las impurezas entre los dientes. Descubra una sensación única de profunda limpieza bucal. Signal Microgránulos, el dentífrico que llega más lejos. Con CEAC, la enseñanza no tiene distancias. Porque el reconocido sistema de enseñanza CEAC te ofrece todo lo que necesitas para aprender en casa a tu ritmo. Porque son cursos modernos, didácticos, audiovisuales y con todo el material que necesitas para aprender practicando. Porque CEAC es otra historia. Olvídate de las distancias. Incluso tienes un profesor particular al teléfono para aclarar tus dudas. Además, CEAC es garantía y compromiso de calidad. El diploma CEAC acreditará tus conocimientos y tu capacidad profesional. Llama ahora mismo al 902-11-12-13. Infórmate. Hay más de 50 cursos. Llámanos. CEAC. Siempre cerca de ti. Sharon Stone. ¡Te denunciaré a la policía! ¡No pienso protegerte más! Ganadora de un globo de oro. ¡No! Casino de Scorsese.